Mi guía de repente, mi corazón empieza a latir Te guiarlo a tus ojos, me pierdo en el asombro Tu sorpresa como el sol de la mañana tan brillante Caléntame el alma, te esperando toda la noche Asombrado, tan asombrado Apareces como un ángel divino Te voy siendo un amor tan emocionado Asombrado, tan asombrado Quiero abrazarte, es todo lo que necesito Todo mi lloro, estás eminente Nuestro primer encuentro en torpe y tímido Palabras que anhelaba decir Atrapadas, incapaces de volar Solo humillándote, perdido en tu encanto Deseando que el tiempo se detenga Se detenga en tus brazos Asombrado, tan asombrado Apareces como un ángel divino Traeciéndolo de amor tan apasionado Asombrado, tan asombrado Quiero abrazarte, es todo lo que necesito Todo mío, estás en mi mente Un día de repente, mi corazón empieza a latir Viendo tus ojos, me pierdo en el asombro Solo humillándote, perdido en tu encanto Deseando que el tiempo se detenga Se detenga en tus brazos Asombrado, tan asombrado, tan asombrado Apareces como un ángel divino Para siempre, nunca una pasada Asombrado, tan asombrado El amor es un milagro Inesperadamente te he encontrado Increíble, increíble Asombrado, asombrado Me quedaré a tu lado Porque eres la pieza que mi vida ha buscado Siempre estás en mi mente Asombrado, tan asombrado Apareces como un ángel divino Traeciéndome un amor tan apasionado Amor apasionado Asombrado, tan asombrado Quiero abrazarte Todo lo que necesito, todo mío Estás en mi mente Había contigo el mejor que he conocido La felicidad desboda Mi corazón ha crecido No reírnos y compartimos Muestra alegría sin fin Lo resto no es brillada Para siempre Nunca una falsa Asombrado, tan asombrado El amor es un milagro Inesperadamente te he encontrado Increíble Asombrado, asombrado Hay que ir a tu lado Porque eres la pieza que mi vida ha buscado Siempre estás en mi mente Veré Veré Veré